Cada año, la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo. La llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a este su hogar. Ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Lunes 16 de septiembre del 2019. Sin incidentes mayores, grito y desfile en Michoacán. Patriotismo, demanda Segof a gobernantes. Impugnarán con formación de la mesa directiva del Congreso del Estado. Rechaza diputado de Movimiento Ciudadano, Javier Paredes, sumarse a la bancada perredista. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx. Desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted este lunes, inicio de semana laboral. Bueno, hoy es día festivo. Así que el regreso es mañana martes. Pero aquí estamos con las noticias para usted. Sin incidentes mayores, se llevó a cabo el grito y el desfile de este día conmemorativo al 209 aniversario del inicio de la independencia. Ahí estuvo Yasmín Ferreira. Salvo dos incidentes en un par de municipios y la suspensión de los festejos patrios, tal como lo habían determinado los ayuntamientos de Tepalcatepec y Buenavista, Tomatlán, las autoridades estatales reportan prácticamente un saldo blanco en las celebraciones nacionales en el estado. El secretario general de Gobierno, Carlos Herrera, informó que el ambiente en todo el territorio estatal fue festivo y las ceremonias y desfiles se desarrollaron en orden y calma. Destacó que en 111 municipios, con excepción de Tepalcatepec y Buenavista, la afluencia de personas fue de alrededor de 300.000 asistentes. Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Israel Patrón Reyes, informó que esta misma condición, aunque especificó que en Coeneo, una funcionaria municipal resultó con algunas quemaduras tras un accidente con fuegos artificiales. Asimismo, en Uruapan, en las inmediaciones de las calles céntricas por donde se desarrolló el desfile, una mujer perdió la vida luego de ser atropellada. Y es que un hombre discapacitado que circulaba en una camioneta, su prótesis se quedó en el pedal acelerador y vino el fatal accidente. Elementos de la Guardia Nacional se hicieron cargo del percance y el desfile continuó. Asimismo, en la Tierra Caliente no se tienen reportes de alguna alteración al orden, ni mucho menos hechos violentos. De cualquier forma, las autoridades estatales, en coordinación con las Fuerzas de Seguridad Federales y municipales, se mantienen atentas a la conclusión de las celebraciones. Yasmin Ferreira, Respuesta. Bueno, y como les decía, sin incidentes, el desfile. Ahí estuvo Jessica Aguirre. Un desfile muy educativo fue el que se desarrolló este 16 de septiembre para conmemorar el 209 aniversario de la independencia de México en la capital del Estado. En punto de las 11 horas, ya arranca el tradicional desfile conmemorativo en donde el gobernador Silvano Aureoles, acompañado de legisladores, parte de su gabinete y familiares, a la par del comandante de la 21 Sona Militar, Gerardo Mérida Sánchez, se postraron en los balcones de Palacio de Gobierno. El desfile, encabezado por la Banda de Guerra del Tecnológico de Morelia, así también seguido por la escolta y personal del Ayuntamiento Capitalino, encabezado por el alcalde Raúl Morón y su esposa, los llamativos elementos de la recién creada Guardia Nacional siguieron el paso, en lo que fue su primera participación en un desfile cívico-militar, así como los elementos castrenses de la 21 Sona Militar de Morelia, con sus diversos agrupamientos y vehículos armados y de reacción. Asimismo, continuaron los contingentes educativos encabezados por los empleados de la Secretaría de Educación, así como las escuelas secundarias, tanto federales como técnicas, en donde destacaron los carteles que llevaban los estudiantes que resaltaban los logros que se han tenido en materia educativa en lo que va de la Administración Estatal. Al igual les tocó el turno a las escuelas preparatorias, bachilleres con ALET, universidades privadas y la Universidad Michoacana. Continuaron instituciones de paramédicos integrantes del Pentáclon militarizado, los elementos de seguridad a cargo de la Policía Federal y su equipo rino, a la par de la Policía Michoacán, quienes desfilaron con sus diversos agrupamientos, los binomios caninos, los más atractivos, las instancias de rescate y auxilio, como son las agrupaciones de bomberos y Cruz Roja Mexicana, al igual que la Secretaría de Salud, para, por último, dar paso a los hombres de a caballo, encabezados por las fuerzas rurales, agrupamiento perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional, seguidos por diversas agrupaciones de charros, escaramuzas y agrupamientos de cabalgantes, y que, de acuerdo a la información brindada por el comandante diplomado de Estado Mayor, Olegario Varela Hernández, desfilaron un poco más de 5.300 personas, sumado a los vehículos binomios caninos, habiéndose desarrollado sin novedad el acto. Jessica Aguirre, respuesta. Bueno, y el secretario de Gobierno, que fungió como orador oficial, demandó patriotismo a gobernantes. La información con Yasmín Ferreira. Al conmemorar el 209 aniversario del inicio de la Independencia Nacional, el secretario general de Gobierno, Carlos Herrera Tello, conminó a gobernantes a ser patriotas y defender al país con inteligencia y interés de intereses mezquinos y oscuros. Al fungir como orador oficial de la ceremonia cívica, el encargado de la política interna del Estado urgió a los servidores públicos a atender los reclamos de la sociedad. Es necesario atemperar la violencia y la delincuencia que existe, dijo, con otros medios, y no apagar el fuego con el fuego, y por lo contrario, construir la paz en el Estado y en el país. Aseguró que esa será la mejor manera de honrar a los héroes y no traicionarlos al echar por la borda con intereses superfluos y vanos. Ante funcionarios estatales y municipales, Herrera Tello refrendó todo el compromiso y coordinación con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para trabajar a favor de los michoacanos y lavar su calidad de vida. El gobierno que encabeza Silvano Aureoles muestra toda la voluntad, dijo, política para restablecer el trabajo y acciones en rubros de suma importancia para los ciudadanos como lo son la educación, la seguridad y la salud. Finalizo diciendo, ejerciendo el poder político en beneficio de la sociedad, estaremos honrando la memoria de los héroes que ofrendaron su vida por legarnos un extraordinario país como lo es México. Tras el discurso, las autoridades estatales y municipales depositaron una ofrenda floral en honor al padre de la patria, Miguel Hidalgo. Yasmin Ferreira, Respuesta. Por otro lado, impugnarán la conformación de la mesa directiva del Congreso del Estado. La información es de Alejandra Martínez. El vicecoordinador de la representación parlamentaria del Congreso local, Erick Juárez Blanquet, informó que será este próximo miércoles que interpondrán el recurso de amparo ante tribunales para echar abajo la conformación de la mesa directiva y garantizar la participación del grupo al que pertenece. El otro raperdista aseguró que en la conformación del órgano se excluyó a la representación parlamentaria conformada por cinco legisladores, lo que representa una violación a la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado en sus artículos 8, 20 y 29, que a la letra cita que la Junta de Coordinación Política debe garantizar la participación de todas las fuerzas partidistas. Confío en que sea más tardar en un mes que los tribunales emitan un resolutivo y el Parlamento michoacano se ve obligado a reestructurar la mesa directiva de la 74 legislatura en su segundo periodo de labores. Por su parte, el excoordinador de la representación parlamentaria, Javier Paredes Andrade, rechazó que en las negociaciones para la conformación de la mesa directiva lo hayan mayoriteado o haya decidido ceder este espacio, ya que aseguró en tiempo y forma, preguntó a sus compañeros de bancada y nadie quiso ocupar este espacio. Por lo anterior expuesto, Paredes Andrade dejó en claro que no firmará ningún documento de recurso de amparo, debido a que en su momento sus compañeros de la representación parlamentaria se negaron a formar parte de la misma. Y ya que hablamos del Congreso del Estado, déjeme decirle que el diputado de Movimiento Ciudadano, Javier Paredes, rechaza los rumores de que se sumaría a la bancada perredista. La información con Alejandra Martínez. El legislador único por Movimiento Ciudadano, Javier Paredes Andrade, rechazó que vaya a renunciar a la representación parlamentaria para sumarse a las huestes del Partido de la Revolución Democrática, tal y como se filtró en recientes días a los medios de comunicación. El representante popular explicó que incluso la propia ley orgánica del Parlamento Michoacán no permite que a mitad de una legislatura los diputados puedan cambiarse de tribu a libre albedrío. Explicó que para poder sumarse a otra bancada, el procedimiento debió haberse realizado en el arranque del primer periodo legislativo, tal y como lo realizaron algunos de sus homólogos y no ya avanzada la legislatura. Paredes Andrade compartió que junto con los cuatro integrantes de la representación parlamentaria intentarán crear una agenda en común en los temas de mayor coincidencia y en aquellos que no tengan simpatías evitarán los conflictos y respetarán las diferentes visiones. En otros temas, sigue en riesgo de cancelación de exportación de aguacate a Estados Unidos. La información con Jessica Aguirre. Continúa el riesgo latente de la cancelación del programa de exportación de aguacate a Estados Unidos. Por ello se están buscando generar condiciones idóneas a los técnicos certificadores, señaló Rubén Medina, niño titular de Desarrollo Rural y Agroalimentario. En la entrevista señaló que el mercado de Estados Unidos es el más importante al exportarse más del 80% de la producción de aguacate, por lo que están trabajando en dar condiciones a los técnicos certificadores y el área de seguridad está haciendo su parte, a la par de que están cuidando los traslados de la producción desde los huertos a los empaques ante el fenómeno de robo de camiones cargados de aguacate que aumentó en meses pasados. Detalló también que será un problema financiero y afectará en la derrama económica que tiene el Estado, por eso el llamado a la coordinación de los tres niveles de gobierno para frenar la situación. Así también señaló Medina, niño, que esta postura abre áreas de oportunidad para otros mercados como Europa o Asia que están en crecimiento, aunque se requerirán de 15 a 20 días de embarque, cosa que en Estados Unidos se hace en 24 horas. Por ello el cuidar un mercado tan cercano, tan bien pagado y que siempre es una facilidad. Jessica Aguirre respuesta. Bueno, por otro lado, el fiscal general del Estado está en espera de que el Ejecutivo Estatal solicite reabrir la investigación sobre los granadazos de hace 11 años ya. La información con Yasmín Ferreira. El fiscal general del Estado, Adrián López Solís, está a la espera de que el Ejecutivo Estatal haga la petición formal de reabrir los expedientes de los granadazos de hace 11 años. Aseguró que es viable reabrir la investigación por parte de la Fiscalía Estatal. Sin embargo, al declararse en vía de incompetencia en su momento por el gobierno de Leónel Godoy, el expediente pasó a manos de la autoridad federal, en este caso la Fiscalía General de la República. Añadió que en ese sentido se tiene que hacer un análisis jurídico del caso ante las competencias de ambas fiscalías. Dijo desconocer si existen pruebas suficientes para reabrir la investigación debido, insistió, en que todas están bajo la Fiscalía de la República. Señaló que la petición la tendrá que hacer el gobernador Silvano Aureoles y debido a que no prescriben los delitos no hay un límite de tiempo que impida realizar la investigación correspondiente. Hay que señalar que hace apenas unos días el mandatario estatal anunció que solicitará reabrir los expedientes de los ataques con granadas ocurridos la noche del grito de independencia en Morelia en el año 2008 y que dejaron ocho víctimas y 131 personas lesionadas. Yasmín Ferreira, Respuesta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un saludo afectuoso aquí desde Morelia Capital en este lunes, inicio de semana, lunes del 16 de septiembre, que, como usted sabe, por supuesto, bueno, pues conmemoramos en México el inicio de la revolución que llevó a la independencia de este país respecto de España allá en 1810. Bueno, hace exactamente 11 años, este fin de semana se cumplieron 11 años de una terrible tragedia aquí en Morelia, que empañó no sólo a la ciudad ni al Estado, sino al país completo, en lo que se consideró el primer hecho terrorista contra población civil, pues por lo menos en la historia reciente de México, el 15 de septiembre del 2008, la explosión, la detonación de un par de granadas, pues en plena festividad justamente de la ceremonia del grito de independencia de esa noche, el entonces gobernador Leónel Godoy Rangel cabezaba esa ceremonia cuando hicieron explosión dos granadas que dejaron a final de cuentas un saldo de ocho personas muertas, un número importante, nunca se cuantificaron así con exactitud, pero por lo menos un par de decenas de personas lesionadas en mayor o menor gravedad, repito, ocho muertes. Producto de ese hecho, fueron detenidas tres personas que fueron acusadas en ese tiempo por la Procuraduría General de la República, como los autores, al menos materiales de esos granadasos como se les conoce. Después de algunos años de estar en prisión, fueron exonerados, fueron dejados en libertad, porque resulta que no tenían nada que ver con esos hechos delictivos. Estas personas acreditaron con multiplicidad de versiones, de testimonios y de pruebas, que el día y la hora de los granadasos en Morelia, ellos se encontraban a cientos de kilómetros, unos de ellos en Lázaro Cárdenas, otros en Apatzingán, festejando su propio grito, ahí unos eran mecánicos y estaban en su propia fiesta, pero resulta que el crimen organizado, muy probablemente, porque si hay versiones que nunca se han descartado, en contubernio con la autoridad estatal en ese tiempo, por lo menos de seguridad pública, se habría puesto de acuerdo para agarrar a los primeros que se les cruzaban en el camino, levantarlos y ponerlos a buen resguardo, para que la autoridad federal fuera por ellos y los detuviera y los encarcelara, acusara de justamente esos granadasos y con eso asunto olvidado. Una cosa verdaderamente asquerosa, lo que sucedió en cuestión de la procuración y la impartición de justicia con ese hecho, prestándose, repito, la autoridad estatal, la autoridad federal y el propio Poder Judicial a un hecho verdaderamente ominoso y vergonzoso, pero la palabra que utilicé es asqueroso, pero es que no encuentro otra en este momento, para calificar lo que hicieron con estas personas, al paso del tiempo sucedió lo que tenía que suceder, fueron dejados en libertad después de algunos años en prisión porque no tenían nada que ver con el tema. El problema es que hoy a 11 años ya debemos cerrar esta página, yo creo que no, yo creo que no porque no se ha castigado a nadie responsable de esos hechos y mientras no se castigue a nadie, pero de manera creíble y sólida, no inventándose culpables como hizo en ese tiempo el gobierno del estado y el gobierno federal también, repito, en contubernio inclusive con el crimen organizado, pues mientras esto esté abierto y mientras nadie pague por esto, por supuesto que tiene que quedar abierta la herida, no solo la herida en la conciencia, en el sentimiento social, digamos, sino la herida legal y de justicia que nunca se ha cerrado, repito, por esa vergüenza jurídica, entre comillas, lo de jurídica, que nos hicieron pasar los gobiernos local y federal en ese tema. Por lo tanto, por supuesto que es obligado que se reabra este caso, que se reabre el expediente, no sé si a la vuelta de 12 años todavía sea factible o viable encontrar a los responsables, no lo sé, pero el intento debe de hacerse por lo menos con seriedad y este sería un tema que por supuesto sería plausible que lo tomara el propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya que está negándose a cerrar el tema de los 34 desaparecidos, perdón, los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y me parece que hace bien en que no se cierre, ya que también está negándose a que se cierre el caso de la guardería de estos niños, el ABC, que en Sonora pereciera un producto también de una aparente irresponsabilidad y está bien que no se cierre, que también incorpore el tema de los granadazos en Michoacán. Ojalá, porque repito, no puede cerrarse esa herida mientras no haya responsables, pero de verdad, en la cárcel, materiales e intelectuales. Es cuanto. Buen lunes, buena semana. Bueno, y recuerda usted ese incendio que se llevó a cabo el mes pasado en Ciudad Industrial, bueno, pues aún no ha sido sancionado por los daños ambientales que causó aquí en Ciudad Industrial y sus alrededores. Y bueno, pues de acuerdo a la Secretaría del Medio Ambiente, la semana que entra, harán la denuncia contra estas empresas. La información es de Jessica Aguirre. Será la próxima semana que se presentará la demanda en contra de las empresas que se incendiaron el pasado 20 de agosto en Ciudad Industrial, esto por los daños ambientales que causaron, señaló Ricardo Luna García, titular de Medio Ambiente. En entrevista, detalló que cualquier empresa que realice alguna actividad de transformación y producción en cuanto a elementos químicos debe tener responsabilidad para cuidar las emisiones contaminantes. De ahí que estarán presentando esta demanda ante la situación delicada que tuvo a la población varios días en una nube de humo contaminante. Agregó que se trata de que las empresas tienen que ser cuidadosamente y altamente responsables del manejo de los productos principalmente químicos o recursos para la transformación, donde deben tener su manifestación de impacto ambiental a la parte de que deben estar en un padrón y año con año deben tener una licencia ambiental única, lo que permite ver que las empresas están al día en cuanto a su documentación. Jessica Aguirre, respuesta. Por otro lado, la Secretaría de Educación en el Estado investiga la denuncia por la novatada del INEF. Bueno, y en este caso, bueno, a denuncia de los padres de familia, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos toma cartas en el asunto. Tere de la Torre con la información. La Secretaría de Educación en la entidad investiga el caso de la novatada ocurrida el pasado 9 de septiembre en la Escuela Normal de Educación Física, según lo confirmó el propio titular del ramo Alberto Frutisolís, ello derivado de las denuncias de los padres de familia de los chicos afectados de nuevo ingreso. También ha intervenido ya en el caso. La Comisión Estatal de Derechos Humanos informó por lo que se espera identificar a los culpables para aplicar las sanciones, pero primero la autoridad estatal irá sobre los directivos del plantel, advirtió. Y es que en la fecha señalada un grueso grupo de nuevos alumnos fueron trasquilados dando como resultado incluso entre el forcejeo que una de las jóvenes resultase con un hombro dislocado ante la actuación alevosa de los estudiantes que les dieron el recibimiento. El funcionario estatal dijo en entrevista este lunes al respecto que las sanciones se aplicarán de acuerdo al reglamento puesto que todos los directores de los planteles de las normales tienen expresamente prohibido que se generen este tipo de prácticas. dijo que se deben ya desaparecer porque violentan el derecho de los muchachos de nuevo ingreso y debe protegerse siempre su integridad física sin ponerla en riesgo. Fortisal Luis incluso especificó que desde hace más de un año la dependencia a su cargo expidió un oficio a las ocho escuelas normales de Michoacán estableciendo la prohibición estricta de las novatadas además de que esta disposición llegó a parte de la federación por lo que debe ser acatada y cumplirse por ello señaló el funcionario estatal que ese tipo de prácticas incluyendo también el bullying no se pueden permitir en ninguna escuela la sanción sentenció será primeramente para directivos y maestros de la ENEF así como a los estudiantes que incurrieron en cortar el cabello forzadamente a sus nuevos compañeros Teresa de la Torre respuesta y ya que hablamos de temas de educación déjeme decirle que mañana decide el SPUM si se va a huelga o no el SUEUM ya la prórrogó para el 17 de octubre sin embargo el día de mañana hará lo propio el SPUM Tere de la Torre con la información mientras el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana determinó conceder a rectoría prorroga a la huelga fechada a estallar este martes para el 17 de octubre por la tarde dejando en claro que la autoridad debe dar respuesta a todos sus pendientes por cumplir el Sindicato de Profesores de la Institución Nicolaita decidirá justo este 17 de septiembre en asamblea si estallan la huelga a las 19 horas como lo tienen previsto o posponen y es que el SPUM a partir de este nuevo periodo en que encabeza su dirigencia Jorge Luis Ávila Rojas ha venido endureciendo su postura no solo contra la reforma a pensiones y jubilaciones que debe de emprenderse para obtener recursos extraordinarios y que es un tema vedado por voto interno de los congresistas del Sindicato sino manteniendo la exigencia férrea de que la autoridad universitaria pague sus pendientes varios entre ellos el total del ahorro anual de los sindicalizados denominado aportación de depósito el cual ha cubierto tesorería ya en un 75% pero que debió quedar pagado en su totalidad el 15 de agosto pasado por separado y en tanto el pasado 12 de septiembre los empleados del SUEUM en reunión de consejo general de huelga acordaron conceder una prórroga para el jueves 17 de octubre a las 19 horas su dirigente Eduardo Tenaflores eso sí dejó muy en claro que ello sin menoscabo de que la autoridad tiene que dar respuesta a todos los adeudos suscritos que son el pago de estímulos de puntualidad entrega de despensas pago de ayudas sindicales material de trabajo y becas además de completarles el ahorro anual de la aportación de depósito y es que el líder informó que el emplazamiento a huelga del SUEUM continuó vigente solamente se prórrogó ya que está interpuesto por violaciones a más de 15 cláusulas del contrato colectivo y también de paso recordó que los SUEUM no están de acuerdo con modificar el régimen de jubilaciones y pensiones a pesar de que la propuesta inicial del rector Raúl Cárdenas Navarro enviada a ambos sindicatos es perfectible mediante consenso de ambos gremios cabe recordar que ambos sindicatos por separado interpusieron emplazamiento a estallar la huelga en la máxima casa de estudios para este 17 de septiembre y está ante la junta local de conciliación y arbitraje por eso el retorno a clases de puente en la universidad michoacana está con amenaza de huelga de parte de los profesores que lo resolverán este mismo día Teresa de la Torre respuesta le agradezco el favor de su atención a este informativo preparado por el equipo de respuesta lo esperamos mañana en nuestra siguiente emisión hasta entonces cada año la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo la llegada de millones de mariposas estas pequeñas viajan alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a este su hogar ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca el michoacán michoacán el alma de méxico michoacán está en ti gobierno del estado